El legado. Hoy presentamos, no todos los que deambulan están perdidos. Una de sus hijas es una herética, la otra se fue y Hope se convirtió en una villana como su padre. Por eso, si nos envías a casa, iremos a las fauces de nuestras peores pesadillas. Además, conserva el deseo de Ted. Puedes usarlo para romper tu contrato con el genio, es doble ganancia. Tiene que ser un engaño. Solo si crees que podemos resolver todo esto. Oh, solo harán las cosas peores. Él tal vez tendrá un ataque al corazón y termine de vuelta aquí. ¿Cómo pudiste ocultármelo? ¿Sabe? Si nos envían de vuelta, hay que encontrar cómo revertir el interruptor de Hope. Si sabía lo de sus hijas, el pánico le haría decidir por los demás como siempre lo hace. Si Ted puede cambiar también yo. Ni de broma. Si el limpo nos enseñó algo, es que siempre seremos lo que somos. Por eso te enviaré de vuelta, pero a él no. ¿Qué? Eso no es justo. Lo sé. ¡Es perfecto! El director volverá y le fallará a todos de nuevo. Pero asolado por la culpa de saber que tu alma decente y genuina continúa atrapada aquí conmigo. ¡Para siempre! Landon, esto no es bueno. Pruebe que se equivoca, Dr. Solzman. Sea mejor. Trabaje con sus estudiantes para llegar a Hope. En vez de hacerlo, usted solo, como siempre lo hace. Tus últimas palabras. Cuídense el uno al otro. No haremos nada por el estilo y tú no cuidarás de nada ni de nadie. Te desearía suerte, pero sabemos que sería un deseo desperdiciado, ¿no? ¡No! ¡No! Camina, gallina, sin miedo. Veo que su segundo deseo ha sido... ¿Efectivo? Traje esta alma de vuelta para trabajar en tu ejército de salvación. También serás enlistado. A menos, claro, que uses tu último deseo para ir a la paz. Eso jamás. Lo que deseo es liberarme del contrato contigo. Eso es, afortunado. Sí, sí. Para mí. ¿A qué te refieres, azul? Si tuviera que suponer, significa que el Dr. Solzman te arruinó antes de irse de aquí. Así es. El tercer miembro de su equipo deseó que te convirtiera de nuevo en el nigromante, pero que tus poderes solo fueran capaces de regresarlo a él y al muchacho a la vida. ¡Qué tontería! Además, especificó que si deseas alguna otra cosa que no sea la paz, su tercer y último deseo será emitido como nulo e inválido. ¡Ese maldito! ¿Lo dejaste hacer todo eso? La elección al final es tuya. Su servidumbre empieza a la medianoche. ¿Estás condenado a pasar la eternidad en este infierno a mi lado? Estoy esperando eso. ¡Explícate! Claro que puedo volver a ayudar a las personas que amo, pero si tengo que estar aquí, seguiré ayudando a los demás. Llevándolos a la paz. Y no me parece el infierno. Por eso soy el que ve el vaso medio lleno y tú eres... Soy el nigromante. ¡Hago nigromancia! ¡Eso es lo que hago! ¡No ayudar a las personas! Si estoy atrapado aquí... ¿Recuerda mis palabras? ¡Haré de este tu infierno! Inténtalo. Al menos hasta que haya el modo de enviarte a la paz. Le hice una promesa a Teddy y voy a cumplirla. Espero que el Dr. Saltzman haga lo mismo. ¡Gracias!